Música Llegaste desde el Iba a noche al ver, llegaste para hacernos conocer Tu modo de estar cerca de Dios nuestro Señor y danos el tesoro de tu fe Hiciste de tu vida una oración, Dios Padre en su regazo te ha acogido Tu cuerpo incorrupto a nosotros regaló, mostrando su grandeza y su amor San Charbel, San Charbel Fuiste siempre un gran amigo, de quien te necesitó Del hermano que enfermó a tu bondad te amó, y del hermano con penas fuiste su consolador San Charbel, San Charbel Prueba al Padre por nosotros, Santo Fiel Fiel en las creencias, fiel en la oración Fiel en el amor al Padre Dios La gente de esta tierra conoció El poder de tu santa intercesión Porque todo lo milagro, solo Dios lo puede hacer San Charbel Y que se ve por nosotros, San Charbel El Padre desde siempre te escuchó En el silencio y la paz de tu oración Por eso en ti confiamos Por eso en ti confiamos No lo puedes hacer Confio mi remo, que bueno San Charbel San Charbel, San Charbel San Charbel Fuiste siempre un gran amigo, de quien te necesitó Del hermano que enfermó a tu bondad te amó, y del hermano con penas fuiste su consolador San Charbel, San Charbel San Charbel Ruega al Padre por nosotros, Santo Fiel Fiel en las creencias, fiel en la oración Fiel en el amor al Padre Dios Fiel en el amor al Padre Dios San Charbel Fiel en el amor al Padre Dios